Amortización. Bienvenidos. La amortización es útil para poder comprender cómo funcionan los préstamos. En otras palabras, la amortización es la división de un préstamo en una serie de pagos fijos. Entonces, la amortización se refiere a cómo se aplica los pagos de préstamos a ciertos tipos de préstamos. Valga la redundancia. Por lo general, el pago mensual sigue siendo el mismo y se divide entre los costos de intereses. Ahora, ¿cómo funciona esta amortización? Por lo general, la mejor manera de entender el término es revisando una tabla. Esta información siempre vendrá en sus documentos del préstamo. Entonces, una tabla de amortización es una lista que enumera cada pago mensual del préstamo, así como la cantidad de cada desembolso que se destina a intereses. Por esto, la tabla, cada vez que se hace la amortización, se mira que contiene el mismo tipo de información. Los datos que se encuentran son los siguientes. Primero, estarán los pagos programados. En estos, sus pagos mensuales se enumeran por mes durante el periodo que dure su crédito. Después, estará el reembolso del principal o pago del principal. Aquí se aplican los cargos por intereses y el resto de su pago se destinará al pago de su deuda. Y por último, estarán los gastos por intereses. Aquí, cada pago programado se destina a una parte de intereses, que se calcula multiplicando el saldo restante del préstamo por la tasa del interés mensual. Aunque su pago total permanece igual en cada periodo, pagará los intereses y el capital del préstamo en diferentes cantidades cada mes. Al comienzo del préstamo, estos costos están en su nivel más alto. Y a la medida que pasa el tiempo, más y más de cada pago se destinará al capital. Y usted pagará proporcionalmente menos en intereses cada mes. Ahora, ¿cuáles son los préstamos amortizables? Existen varios y cabe recalcar que no todos funcionan de la misma manera. Lo que usted debe tomar en cuenta es que los préstamos a plazos se amortizan. Y lo que usted deberá hacer es que deberá pagar el saldo a cero con pagos nivelados en un periodo de tiempo. Esto se incluye a los préstamos para automóviles. En este caso, casi siempre se realiza un préstamo amortizado a cinco años, en donde usted da con un pago mensual fijo, aunque también hay que tener presente que hay préstamos más largos. Pero es recomendable que no se arriesgue, ya que gastará más en intereses. Después tenemos préstamos hipotecarios. Estos suelen ser las hipotecas de tasa fija a 15 o 30 años, que tienen un calendario de amortización asegurado. Pero también existen hipotecas de tasa ajustable. Y por último están los préstamos personales. Estos préstamos que se pueden obtener en un banco, cooperativa de crédito o un prestamista en línea. Generalmente, también son préstamos amortizados. A menudo tiene este término a tres años, tasas de intereses fijas y pagos mensuales fijos. Y también se utiliza para proyectos pequeños o conciliación de deudas, la famosa conciliación de la tarjeta de crédito. Ahora, vayamos con los préstamos a los que no se amortizan. Estas son tarjetas de crédito, los préstamos solo de intereses y los préstamos globales. Una vez que entendimos todos estos conceptos y categorías, debemos saber que los consumidores a menudo toman decisiones basadas en un pago mensual asequible. Pero los costos de intereses son una mayor manera de medir el costo real de lo que compra. A veces, un pago mensual más bajo en realidad significa que pagará más intereses. Por ejemplo, si alarga el tiempo de amortización, pagará más intereses de lo que pagará por un plazo de amortización más corto. Ahora, con la información presentada en una tabla de amortización, es fácil evaluar diferentes opciones de préstamos. Puede comparar prestamistas y podrá elegir un préstamo a 15 o 30 años o decidir si refinanciar un préstamo existente. Incluso, puede calcular cuánto ahorraría si cancela la deuda antes de tiempo. Con la mayoría de los préstamos, podrá esquivar todos los cargos por intereses restantes si los cancela antes de tiempo. Y por último, para terminar, no asuma que los detalles del préstamo están incluidos en un programa de amortización estándar. Tenga en cuenta que algunas tablas de amortización muestran detalles adicionales sobre el préstamo, incluidas tarifas como los costos de cierre y los intereses acumulados. Así que, amigas y amigos, hoy vamos a rifar este libro para que usted se lo pueda ganar. Así es que, amiga, amiga, atención que aquí sale la persona ganadora. Él o ella se ha llevado este libro. Y aquí tenemos al ganador. Muchas gracias. Bendiciones. Suscríbase al canal. Dele un me gusta a este video y comparta. Muchas gracias. Feliz día. ¡Feliz día! Pero... Eso es72. Gracias.